¡No, chicas! ¡Habéis despertado al monstruo más aterrador de todos! ¡Y ahora lo tenéis justo detrás vuestro! ¡Chicas, ya estoy en casa! ¡Oh! ¡Llevas un montón de bolsas con cosas de Halloween! ¡Sí, mirad, mirad! ¡He comprado arañas! ¡He comprado esqueletos! ¡He comprado calabajas! ¡Y una mano zombie! ¡Meñita y pequeñita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero también he comprado esto! ¿Botón rojo? ¿Qué tiene eso de Halloween? Pues la abuela de la tienda me ha dicho... ¡Con este un botón podrás invocar todo lo que se haga por la televisión! ¡Si te lo llevas ahora, te lo regalo! ¡Rapi! ¡Esa señora no era una abuela! ¡Era una puta salvada! ¡Y seguro que ese botón rojo es algo que nos dará desgracias aseguradas! ¡Qué va! ¡Ya veréis! ¡Mirad! ¡Es la película de Frozen! ¡Y ese es Olaf! ¡Pues si yo le doy al botón! ¡Y aparece Olaf! ¡Alucinante, no! ¡Olaf, no! ¡Bueno! ¡Seguro que estará bien, ¿no? ¡Sí! ¡Seguro! ¡Yo me lo cuento, chica! ¡Seguro que son los niños pidiendo dulces para Halloween! ¡Ahora vuelvo! ¡Truco, trato! ¡Oh, qué monos! ¡Tómate unos dulces! ¡Esos son muy poco que la nueva! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Tacaño! ¡Danos más dulces! ¡Pero será posible con los niños de las narices! ¡Oye! ¡No me cuento el juego! ¡Ahora vuelvo! ¡Ahora vuelvo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nunu! ¡Va en un canal de comida y así podremos invocar toda la que queramos! ¡Buena idea, Mimi! ¡A ver! ¡Este mismo! ¡Sí! ¡Es una novia de plátanos! ¡Con lo ricos que están! ¡Dale el botón, Mimi! ¡Pero sí! ¡Esto es un plátano hinchable! ¡Y por lo que veo, no se puede comer! ¡No! ¡Oh, mira! ¡Ese es Sergio con su arma preferida! ¡Estaría súper divertido, Mimi, si tuviéramos nuestras propias armas y poder disparar! Eh, no, no. ¡Eso es una pistola de agua! ¡Vaya caca! ¡Es seguro que no sirve para nada! ¡Parece que me sal... ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se acabaron las tonterías, Mimi! ¡Es el anuncio del nuevo Puppy Playtime! ¡Y adivina qué vamos a hacer! ¡Sí! ¡Vamos a invocar a... ¡Pumby, Pumby! ¡Fuys! ¡Fuys! ¡Pumby, Pumby! ¡Fuys! ¡Puys nada! ¡Este botón es una caca! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sí! ¿Has visto la caca de monstruo que nos ha enviado? ¡Ja, ja, ja! ¡No, chicas! ¡Habéis despertado al monstruo más aterrador de todos! ¡Y ahora lo tenéis justo detrás vuestro! ¡Chicas! ¡Ya he vuelto de darles un merecido a esos niños! ¡Chicas! ¡Hola! ¡Anda! ¡Se ha vuelto Huggy Huggy a casa! ¡Ay, anda! ¡No! ¡Oh, no! ¡No!